Hola, buenos días, buenos días, bueno, hoy empezamos con, muchas gracias por saludar a todos, ¿no? Entonces, hoy empezamos cantando una canción que se llamaba Blowing the Wind, no sé si alguien la oído. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, y empezamos porque la canción empieza diciendo, ¿cuántos tenemos que caminar para que se le llame un hombre? Hombre. ¿No? Y entonces tiene unas reflexiones increíbles. Increíbles las reflexiones. Y entonces esas reflexiones de ¿qué tanto es tantito? Lo hacíamos con una tarea que me pareció fantástica, fantástica, de mi, de, 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 de ahora soy su fan de Marco Antonio, de Marco Antonio García. Déjeme compartirles la pantalla. Soy su fanático. Y entonces, este, en esta pantalla que les quiero compartir, que no les pude compartir, pero denme otra segunda oportunidad. Ahora sí. Ahora sí, ya están. ¿Y qué están viendo ahorita? En la mitad de la pantalla. En negro. Ya. Sí. Y entonces, en esa pantalla inicial decía preciso, impreciso. Y yo hacía algunas preguntas ese ratito sobre qué tanto necesitan. How many roads does a man have to walk? Este, cuánto necesitan caminar para tomar una decisión, ¿no? Este, y entonces, y la canción dice, the answer, my friend is blowing in the wind. Yo digo, the answer, my friend is, es aquí, está en esta curva, ¿no? Y entonces él pone aquí, preciso, impreciso, moneki. Y entonces, hace ratito estábamos comentando sobre, sobre qué interesante está que los conceptos sociales, que las enfermedades, que el peso al nacer de los niños, todo siga este mismo camino. O sea, el pronóstico de los pacientes va a seguir este camino, ¿no? El camino de la media, el camino, el camino del promedio. Y entonces aquí quisiera algunos ejemplos. Y entonces voy a empezar desde arriba, de arriba para abajo, como todos los días. Entonces voy a empezar, voy a empezar ahora de abajo, para arriba. Carla Murillo. Carlita Murillo. ¿Dónde estoy? En esta parte filosófica, estábamos diciendo, ¿qué es eso de que todo sigue la media o el promedio? Bueno, en la parte filosófica, todo sigue una distribución normal. Claro, sí. Y pues la mayoría tiende hacia esa distribución normal, entonces... Hacia la media, la mayoría tiende hacia la media. Hacia la media y todo lo que no esté en la media va a tender hacia los extremos, pero va a ir disminuyendo, ¿no? Progresivamente. Dame un ejemplo de medicina. Pues la estatura, por ejemplo, vemos las gráficas de niños, la estatura para cierta edad. Exactamente. Somos las percentilas, ¿no? El 5 y el 95 y el 50, obviamente. Ese es mi día a día en mi práctica clínica. En mi práctica clínica, los papás, por alguna razón, quieren que los niños sean más altos que ellos. ¿Y qué crees que pasa? Pues no, por esto del crecimiento con distribución normal, ¿no? Como tiende a la media, si el papá es alto, ¿qué va a pasar con el niño? Pues el niño va a tender a ser alto también. No, va a tender a la media. Ah, bueno, sí. Va a abolear. Si el papá es bajo, ¿qué va a pasar? Va a tender a la media. Va a ser más alto que él. Entonces, eso sucede prácticamente todo el tiempo y eso se llama regresión a la media. Todo tiende a la media. Los muy altos tienden a ser, la siguiente generación tiene que ser baja. Pero cuéntame un poco, Marquito Montes de Oca, cuéntame un poco con relación a las enfermedades. Sí. ¿Qué es lo que dice esa diapositiva? Lo que pensamos con las enfermedades es de que, por ejemplo, todos tenemos de alguna manera la misma posibilidad o probabilidad de que nos enfermemos de X enfermedad. Pero, por ejemplo, si algo tiene factores de riesgo, por ejemplo, para diabetes, pues entonces tendríamos mayor probabilidad que alguien que no tenga el ansiante familiar, por ejemplo, ¿no? Eso nos convierte como en magos, ¿no? Porque nos permite decir quién va a desarrollar la enfermedad. Casi, casi como magos. Entonces, cuando ves que aquel canijo sigue tomándose su Coca-Cola, sigue sin hacer ejercicio, le sigue dando flojera ponerse los panse, entonces tú dices, híjole, mano. Lo más probable es que con esa barriga que tienes vayas a terminar como diabético. Y si terminas como diabético, lo más probable es que te vaya a dar daño a órgano blanco. Y si te da daño a órgano blanco, lo más probable es que muera. Y ahí en la media, lo que entiendo es todos los pacientes que presentaron, que presentaron la sumatoria de todos los casos que presentaron diabetes. Por ejemplo, en México, que la probabilidad es alta, ¿no? Con todos los factores de riesgo que hay, obesidad, diabetes, todo lo que tiene que ver con la dieta y todo esto. Por ejemplo, en México, no sé si el 50% tiene la probabilidad de serlo. Entre el número total de individuos, que es el número total de la población, eso sería la media, ¿no? Así es. En cuanto. Así es, así es, así es. Entonces, tú tendrías un pronóstico, una probabilidad de que si naciste en México, por el simple hecho de que naciste en México y aquí nos gustan los tacos dorados. Entonces, por eso es que tenemos una mayor probabilidad, ¿sí? Ese es muy bueno. Lulusa, creo que tú querías preguntar algo. Sí, en el ser absoluto. Ah, cuando hablábamos del ser absoluto, sí. Voy a pasar de diapositiva, entonces. Deme un segundo. Entonces, todo el riesgo, el riesgo y todo lo que nos pueda pasar, este, si nos vamos a enamorar, si no nos vamos a enamorar, si vamos a fumar, si no nos vamos a fumar, etcétera, etcétera. Todo está reducido aquí y está compartido entre nosotros. Entonces, lo que quiere decir es que en compartir este fenómeno, en español básico quiere decir que los que compartimos, los seres humanos compartimos el mismo destino, compartimos las mismas acciones. Entonces, lo que le pase a alguien en un lado nos va a pasar a nosotros. Entonces, por eso es que no podemos estar aislados ni podemos ser independientes. Por eso no nos puede valer gorro que algunos colegas no entiendan estos datos, sino debemos que todos entender para poder hablar un mismo idioma, porque a todos nos va a pasar lo mismo. Es esta diapositiva. Y después viene la diapositiva de los cero absolutos. Y entonces, aquí hay, aquí en este gráfico, Marco, híjole, Marco, qué trabajal hiciste. Hiciste un trabajo increíble con esta gráfica. Entonces, tenemos dos partes. Entonces, una parte que sería el cero absoluto de riesgo y otra parte del infinito. Entonces, primero habíamos hecho una aseveración, por ejemplo, con peso y talla para saber cuál era el cero absoluto y el infinito absoluto, ¿no? Que sería lo que sería biológicamente plausible. Pero en riesgo está mucho más difícil. ¿Cuál sería el cero absoluto de riesgo en medicina, Lulusa? ¿El cero absoluto de riesgo sería que nunca te expongas a la maniobra? Casi, casi no hay riesgo cero, cero de riesgo. Por ejemplo, cáncer de mama. No, vamos a pensar en cáncer de mama. Y entonces, cáncer de mama dice, bueno, si eres hombre tienes cero de riesgo de no tener cáncer de mama. 1%. Aunque seas hombre, tienes riesgo. Ya sé que si eres mujer tienes más riesgo, ¿sí? Pero ahora, el hecho de que entonces no hay un cero absoluto como tal y solamente el peor riesgo para morir es el haber nacido. ¿Sí? El peor riesgo de morir es nacer. ¿Sí? Es salir de manzana. ¿Yo lo podría explicar así como ahora sí que con manzanas? Sí. ¿Lo puedo explicar? A ver si está bien. Claro, Marquita, por favor. Si tengo 100 canastos, 100 canastas, y tengo 100 manzanas, pero están distribuidas de manera heterogénea. Una canasta tiene mínimo 5 manzanas y otra canasta tiene 30 manzanas. El cero absoluto sería la de 5 manzanas, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Es donde hay menos, ¿sí? Donde hay menos. Lo menos que hay. Pero cuando estamos hablando de riesgo, los médicos sabemos que, por ejemplo, una cirugía. Una cirugía, aunque sea una cirugía de la más chiquita que piensen, un chuchumo, ¿no? Una cirugía muy pequeñita, ¿qué pasa? Lo que decimos es que aún así se tiene riesgo. ¿Sí, Lulusa? Ay, ya te perdí. Pero, este, entonces, lo que vamos es, en medicina prácticamente no hay ser absoluto para riesgo. Ahora, ¿qué sería el riesgo infinito? Eso tampoco existe tanto en medicina. No importa. Es decir, el riesgo absoluto es, por ejemplo, cáncer de mama. Tú le dices, tienes una señora que no hizo ejercicio. Tiene sus kilitos de más. Tiene factores de riesgo hereditarios. ¿Qué otro? Fuma. Fuma. No tuvo hijos. Empezó a menstruar a los 8 años y terminó de menstruar a los 57. Qué mala suerte. Ajá, sí. Y este, ya no tiene BRCA. Y este, y nunca se ha hecho un estudio de autoexploración, ni médica, ni mastografía. Y dice, si me va a dar, me va a dar. Ok. Y no le da. No le pasa nada. Sí, así pasa. ¿No? Entonces, este, es decir, aunque tengamos todos los factores de riesgo, no los vamos a tener completos. Por eso es que es infinito. Porque, aún a pesar de que tengamos todos esos escenarios, aún a pesar de eso, este, puede haber sujetos que no, que no les pases. Sí tiene mayor riesgo, pero nunca llega a ser total. Sí tiene mayor riesgo, pero nunca llega a ser total. ¿Podrías plantearnos otra vez, este, Yadira Melchor? Este, ¿podrías plantearnos esto que estamos diciendo en términos de, ahora, una enfermedad que a ti te guste? Yadirita Melchor. Hola, buenos días. Sí. Sí, nos explicamos hace rato de cero de riesgo, que yo digo que no existe, y que infinito, que yo digo que no existe. Y lo pusimos con cáncer de mama. Bueno, pues, tal vez, con la vacunación. Con la vacunación, muy bueno. Si un paciente se vacune, disminuye el riesgo, pero eso no quiere decir que nunca se pueda enfermar. Muy buena. Y el que no se vacuna, ¿no? O sea, el clásico... Tampoco quiere decir que se va a enfermar, ¿no? Por ejemplo, eso está buenísimo, ¿no? Con el COVID, ¿no? Tenemos COVIDiotas, ¿no? Y entonces, los COVIDiotas se van a fiestas, se van a reventones, les vale gorro, y no se enferman, ¿no? Y entonces, y terminan diciendo, ya ves, si no me enfermo, están locos, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no hay un infinito de riesgo. Sí, aquí alguien levantó la mano, pero la levantó así. Marianita, la levantaste. Es mejor que lo levantes con la aplicación para que me salga tu nombre. Sí, Marianita. Gracias, doctor. Oiga, por ejemplo, una duda que me surgió en las mutaciones genéticas que es... Claro. ...que si osidan el síndrome, ¿eso no podría ser un infinito? Ah, claro que sí, 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 sí. Está buenísimo, está muy buena tu aseveración. Por ejemplo, yo creo que en esta parte genética, cuando tienes una trisomía, o cuando tienes alguna parte así, pues sí, es como muy común que sí, si tienes, funcione. Pero, ¿qué crees? Que se ha encontrado que hay sujetos entre nosotros, ¿no? O sea, no quiero decir nombres, este, David, ¿no? Ni Marquito, no, sin decir nombres, ¿no? Pero si les hacen un genotipo, ¿qué crees? Si les hacen su material genético, él les encuentra así y dice, ay, calijo Antonio, ¿y cómo caminas, no? Si tienes ahí un gen ahí medio... ¿Sí? Es decir, que hay mecanismos reguladores en medicina que hacen que no siempre, no esté esa determinación como tal, ¿no? Entonces, eso es el concepto de infinito y es el concepto de cero en riesgo. Después tenemos estos de 0.75 y de 1.25 que tienen que ver específicamente con esta fórmula de aquí. Y entonces, en esta fórmula de aquí, del intervalo de confianza del 95%, tengo un Z de alfa de 1.96 que, traducido al logaritmo, se convierte en estos dos puntos. Este punto de 0.75 a 1.25 en donde nos puede dar los datos de la precisión e imprecisión. Hasta aquí va perfecto, ¿no? Hasta aquí creo que ya lo dominamos. Ya este ya es dominio público, ¿no? Ya está, padrísimo. Pero Marco nos puso este ejemplo. ¿Nos puedes decir, Marquito, este ejemplo que pusiste porque no se alcanza a ver bien la depo? Ah, sí. Es una... Perdón. Es un estudio de... Bueno, es un artículo de revisión en el que valoran las diferencias en cuanto a la dosis y pílpido. Y es que... Perdóname, perdóname porque no se oyó una cuenta. Comentan que en el ensayo ocurre... Perdón, no se oyó. Entonces... Les decía que en este metanálisis, es un artículo de revisión, estudian lo que es la dosificación de la aspirina en el síndrome coronario agudo. Y comentan lo que... Lo que es el ensayo ocurre en Oasis 7. En el que el ensayo clínico controlado fue un ensayo controlado con 25,086 pacientes portadores de síndrome coronario agudo. En ambos usaron clopidrogel en dos grupos con dosis de carga de 600 miligramos y en otro grupo de 300 miligramos. En el de 600 miligramos dieron una dosis seguida de 150 miligramos y después 75 miligramos por 7 días. En la dosis que no dieron carga de 600, solo 300 y después solo 75 miligramos. En esos dos grupos utilizaron, compararon aspirina a altas dosis, que fueron 300 y 325 miligramos y a bajas dosis de 75 y 100 miligramos. En el primer... Aquí lo que dice... Cuando compararon la aspirina a dosis altas o dosis bajas, salió este estudio que esto que es preciso, ¿no? La aspirina. Lo que a mí me da la atención que ellos comentan es lo que viene abajo, que dicen que no se encontró ninguna diferencia significativa entre antas o bajas dosis de aspirina con respecto al objetivo primario. Ellos comentan que el origen es de 0.97 y es así como lo grafico aquí, con 0.97. El intervalo de confianza es de 0.86 y de 1.09. Se queda casi a la mitad, ¿no? Y lo que esto se resume es de que este estudio dice que ya no hay nada que hacer. Aunque yo incremente el tamaño de muestra, el intervalo de confianza al contrario se va a cortar. Eso quiere decir que está más cerca de 1. Y lo que habíamos visto es de que es un estudio, pues, que no demostró nada. O sea, como decíamos, que A y B, en realidad, si das dosis altas de aspirina, dosis bajas de aspirina, para este... síndrome coronario agudo da lo mismo. O sea, si lo utilizas comparando los grupos. Muy bien. Pero, ¿y dónde está el truco? ¿Ya vieron el truco? ¿Dónde está el truco? Entonces, aquí... Pues, en la cantidad de población... El estado basal, maniobra y desenlace, es estado basal, pacientes con síndrome coronario agudo, maniobra, dosis altas de clopidroger versus aspirina, y aspirina distintas dosis. Y no hay diferencias. Entonces, ¿cuál es el truco? Imagínense que quisieran vender este... A dosis de clopidroger. Antonio. Antonio, te escuchamos. A mí me parece que el truco está en que están asumiendo que funciona. No me están diciendo que no hay diferencia entre altas y bajas. Pero el truco está en que asumen que funciona. Bravo. Bueno, entonces, aquí lo primero que tendríamos que tener es un resultado contra placebo o contra no dar nada. Ese es algo muy específico. Porque aquí dices, ah, no funciona tomarme una aspirina. Tampoco funciona tomarme un café en la mañana. Y tampoco funciona... ¿Qué se les ocurre? ¿No? Y tampoco funciona leer el periódico en la mañana para evitar la muerte. ¿Sí? Y es preciso. ¿Sí? Eso es lo que están demostrando aquí. El gran problema es no demostrar el comparador. El comparador ideal, ¿cuál sería? No dar nada. Nada. No dar nada. Puede ser nada o puede ser un placebo, ¿eh? Porque la gente cuando se está tomando medicamento siente que algo va a pasar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, aquí dice, aquí este es el entierro del famoso clópido grel, ¿no? Aquí ya deberíamos enterrarlo y cantar la canción de How many roads does a man have to walk? Porque no hay nada que hacer. O sea, si le vas a ver la cara a un paciente, mejor verle la cara con un medicamento que cueste poco dinero con aspirina. ¿Me explico? Darle una dosis chiquita de aspirina. Da igual que el clopi. Igual no sirve. ¿Se entiende? ¿Sí, Lulu? ¿Lulusa? Entonces, aquí, ¿este intervalo de confianza qué dice? Bueno, dice que es exactamente igual. Aunque lo que quisiéramos ver, en realidad, es si mejora uno con otro. Pero este es un buen ejemplo de algo que es preciso, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro más. Esta diapositiva está más fuerte, estimado Marquito. Sí, es lo mismo. Son las mismas dosis, pero lo tratan de desglosar más. Empecemos de arriba hacia abajo. Nos dice, lo estudian en pacientes en los cuales estudian la reducción significativa en la escamia recurrente. Y se dan cuenta que ellos tratan de decir que dosis altas de aspirina, sí disminuyen la reducción. Reducen significativamente la isquemia recurrente. Y hacen en los radios y salen .63 de protección y la intervalo de confianza es de .43 a .94. Es preciso de protección, como ellos lo catalogan. Para pacientes que ya tienen este problema, ese estado basal, sí funciona. Y está resuelta la pregunta. Es preciso. Muy bien. ¿Y la que sigue? En la siguiente, lo que dice lo de lo rojo, no se encontró ninguna diferencia significativa entre altas o bajas de aspirina con respecto a lo que... Es lo que había comentado la diapositiva previa, perdón. Y lo de hasta abajo es en cuanto a mortalidad. En cuanto a mortalidad, cuando estudian mortalidad, es impreciso. O sea, no hay este... Bueno, en cuanto a mortalidad, la dosis alta versus la dosis baja de aspirina, sale que los radios de .87 y la intervalo de confianza es de .74, va de .74 a 1.03, lo que nos da que no... Es impreciso de protección. Es decir, que no... Yo entiendo que no... No hace nada en cuanto a la mortalidad, la aspirina. David Islas, ¿podrías tú hacer una... Este... ¿Podrías platicarnos al respecto de esa última? ¿Es impreciso de protección? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que sí es impreciso de protección, pero tiene tendencia, porque los intervalos de confianza están más dirigidos hacia el lado izquierdo, pero tocan la unidad. Lo que yo diría que... ¿Tiene tendencia de protección? De... Sí, ya la entendí. Protección. David, ¿tú dirías que tiene tendencia de protección? Sí, doctor. De hecho, tiene tendencia de protección, porque están más dirigidos hacia el lado izquierdo del gráfico, pero tocan la unidad. O sea, lo que yo traduciría que no tiene... No tiene efecto, pero tiene tendencia hacia protección. Right. Este... Ay, Marco Montesdeo, que levantaste la mano ya, no te quieres llevar toda la sesión. Tú venga. Sí. Es que no lo había explicado bien, pero lo que ellos demuestran es que hay 41 muertes menos utilizando dosis altas de aspirina. Eso quiere decir que sí tiene... Exacto. Que sí tiene protección, dar dosis altas de aspirina. Sin embargo, cruza la unidad. O sea, que sí tiene protección, pero todavía... Si quisiéramos hacerlo más preciso, tendríamos que aumentar la N. Para, de alguna manera, a lo mejor que deje de cruzar esa unidad, ese 1, ¿no? Sí. Pero pues la verdad es que estaría ya medio truqueado, porque son 25,086 pacientes. Fabi, por favor. A David Islas. Fabi, es tu turno. David Isla dice, no, sí, sí funciona. Y así tiene tendencia a protección, 0.87 con 1.03. 25,000 pacientes estudios. Dice, no, me cae que sí. Me cae que sí, parece que sí. ¿Tú qué dices, Fabi? No, bueno, iba a decir algo en relación, que si aumentamos la N, seguramente, bueno, podríamos tener un efecto, de protección más visible. Aunque los volúmenes, los volúmenes, el número de pacientes fue muy alto, pero estamos muy cerca del punto 75. En realidad es punto 74, ¿no? Entonces, sí podríamos hacer, decir que hay tendencia a la protección. Sí, sí, sí. Ok, Fabi. Fabi dice, tiene tendencia a la protección. Vamos, déjenme preguntarle a alguien más, y si no, ya damos por concluidos que sí tiene tendencia a la protección. ¿Qué les parece si le preguntamos a la buena Edith Fabiola? No, ya, ya. Jasmine, ¿tú qué opinas? 0.74, 0.87 de media y 1.03. David y Fabi dicen que esto, si le meto más dinero, y ahora meto no 25,000 pacientes, sino ahora meto 50,000 pacientes, esto se va a ir, esto va a mejorar. Pero yo honestamente creo que entonces yo estaría modificando o manipulando la información. Pero yo me iría más atrás, ¿no? Si yo desde un inicio calculé el número de pacientes, o sea, mi número de muestra, ¿por qué tendría yo que ampliarlo por obtener un resultado que quiero hacer como farmacéuticamente, o sea, apoyando algún medicamento, como forzándolo? Aquí, acuérdate que estamos en la clase de revisiones sistemáticas y metanálisis. Entonces, aquí no es la industria, aquí somos nosotros los que estamos haciéndolo. Nosotros somos los que estamos... Yo sí creo que sería como manipular, manipular, querer buscar un resultado, o sea, queriendo buscar un resultado. ¿Por qué? O sea, no... Porque si yo aumento la muestra, si yo aumento el número de pacientes, obviamente también voy a aumentar el número de respuestas, por decir, aquí que hablaban de disminución de la muerte. No voy a tener... O sea, por ampliar la muestra, no voy a tener una modificación en cuanto a la tendencia que tiene este fármaco, o sea, en el... ¿Para ti qué tendencia tiene? ¿Tú compartes con Fabiola y con David que tiene tendencia a la protección? Es que toca... Al momento que toca, yo ya no puedo hablar realmente de tendencia a la... O sea, está tocando la... El uno. Entonces... Por eso es impreciso. Por eso es impreciso, porque no está tocando el uno. Exacto. Pero lo que la pregunta es, ¿tiene tendencia o no tiene tendencia? A mí me parece que sí tiene tendencia. A ti, Yasmin, dice, tiene tendencia. Muy bien. Pausa, Mora, y después Mariana Herrera, que dice así, que cara de que las quiere matar. Este... Bueno, yo lo que pienso es que... Bueno, no necesito un tamaño. Pensaría que es más bien un efecto nulo. O sea, como que no encuentran... O sea... Que tiene efecto nulo. Ajá, tiene un efecto nulo porque, como ya lo dije a mis compañeros, cruza la unidad, pero también, aunque yo quiera aumentar el tamaño de nuestra intentando buscar un efecto, lo único que va a ocurrir es que el intervalo de confianza se va a hacer más pequeño. Y por eso yo pensaría que tiene un efecto nulo. O sea, si cruza el punto 75, o sea, si uno del... O sea, uno de los... El intervalo de confianza más bajo cruza hacia protección, el punto 75, y estamos tocando la unidad. Yo entendería que es efecto nulo. O sea, que no hay efecto. Si yo incremento mi tamaño de muestra, puede ser que... O sea, no necesitaría yo un estudio más para... O sea, con más pacientes para encontrar un efecto. O sea, ya entiendo aquí que con la n que ellos tienen, yo no necesitaría hacer algún estudio adicional con más pacientes para encontrar un efecto. Sí. Y entonces, lo que dice David es que lo más probable es que si yo incremento mi tamaño de muestra, esto se vaya para acá. Se acorta. Se acorte, pero además de todo se acorte y vaya hacia el 0.74. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que dice David. Lo que vimos en la primera diapositiva es que cuando yo incremento mi tamaño de muestra, las cosas tienden a irse al centro. Al centro. Y lo hicimos con manzanas. Sí. Cuando casi todo tiende a irse al centro. Lo que dijo David es, no, en este caso no va a tener a irse al centro, sino se va a tender a irse hacia el 0.74. Matemáticamente, lo más probable es que esto tienda a irse a este 0.87 y quedarse ahí. ¿Qué dirían de este efecto? Este efecto donde ya el intervalo de confianza está aquí en 0.90, y va de 0.87. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué dirían de este punto, David? ¿Qué dirías tú de así? ¿Así lo mandarías? Dirías, ay, sí funciona, irá. La pesa estadísticamente es significativa, carnal. Creo que aquí seguiría diciendo que es impreciso porque no toca el punto 75. aquí ya lo hice preciso, mira. Ah, Y mira, mira, mira la P. Porque incrementé el tamaño de muestra. Ahí está la P. Bueno, ahí diría es preciso y tiene un efecto protector. Y tiene un efecto protector, muy bien, tú dirías eso. Bien. Mariana está a punto de que le dé un infarto. Perdón, Fabi Flores, adelante. Es que es preciso pero el efecto no es fuerte porque no cruza el punto 75. ¿Es correcto eso? Es una cosa débil, 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 sí, sí, Entonces, estos puntos de aquí, 0.75 y 1, te permiten decir cuál es la utilidad clínica de esto. María Herrera, por favor. Ahí sí sería tendencia, ¿no, doctor? No, aquí ya está preciso. La P es significativa. Mira. Pero, o sea, al quedar entre punto 70, o sea, después del punto 75, entre 1 y punto 75, o sea, no es, nos sirve. Exactamente. Al estar en esos rangos, lo que nosotros decimos es, discúlpenme mucho, pues sí, tiene un efecto, pero tiene un efecto chiquitito, es como, es como por ejemplo lo que decíamos, el riesgo de tener, el GER2 positivo, ¿no? Para cáncer. Híjole, hermano, pues sí, sí, sí te puede ayudar y sí es estadísticamente significativo, sí, 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 pero es tan chiquito que, sé feliz, no te preocupes, no te quites las mamas, ¿no? O sea, no, don't worry, be hippie, vive tu vida, sé feliz. ¿Se entiende esto? ¿Sinadía? Entonces, este efecto es chiquitito y es, a esto le llamamos que es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo, ¿se entiende? Es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo, ¿se entiende nadie? ¿Podrías poner algún ejemplo de esto? ¿Cuándo dicen que es tendencia entonces? Tendencia es cuando, tendencia es cuando la media, cuando la media pasa el 0.75, digamos, en lugar de que fuera 0.87, estuvieras aquí. El 0.70, 0.70. Buenos días. Entonces, estuvieras aquí, 0.74. Y el intervalo de... Hola, buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Fuera del 0.64. Alguien anda por ahí saludando. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Tienes su micrófono? Ok. Perdón, perdón. Y en ese intervalo de confianza, debe... Ah, bueno, no, ahí hemos terminado con la curva, no. Con que pase el 0.75 mucho más a la izquierda. Exactamente. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, en la diapositiva inicial, como todo tiende a la media, entonces, si yo incremento mi tamaño de muestra, lo más probable es que esta se agrupe hacia la media, hacia el 0.74. Aquí. ¿Sí? ¿Y clínicamente cómo se traduce una tendencia en este caso que sea de protección? Porque ahí me parece que no es bueno eso. ¿No es bueno cuál? En ese ejemplo, en esa tendencia que usted puso. Porque uno, toca la unidad. Dos, está muy amplio el intervalo de confianza. Ajá. Pero si dicen la palabra tendencia, no entiendo dónde está lo benéfico para el paciente. ¿Te parece amplio? Aquí está 1.03. Tendencia es porque esta colita de este lado, la del 1.03, no está más allá del 1.25. ¿Sí? Si cae antes del 1.25, entonces le digo que es tendencia. Tendencia a la protección. Tendencia a la protección. Pero tengo que tener esta media, esta media tiene que atravesar el 0.75. Entonces, tengo que tener dos características. Una, que la media esté más acá del 0.74. ¿Por qué? Porque si incremento mi tamaño de muestra, luego entonces se va a hacer más chiquito y va a tender hacia allá. Pero si ese ejemplo, ahorita antes de que lo redujera, sí era un intervalo de confianza amplio, ¿no? ¿Te parece amplio? ¿A qué le dirías que es amplio? 1.03, a mí no me parece tan amplio porque está muy cerca del 1. ¿Ya viste? Si no estuviera tocando el 1, sí sería amplio. Si no estuviera tocando el 1, sería de precisión. Sería preciso. Entonces, ¿cuándo se dice que un intervalo es amplio? ¿Cuándo toca la unidad? Mira, aquí se dice que es amplio cuando atraviesa estas dos barreras. 0.75 y 1.25. Ok, entonces tenía mal mi concepto. ¿Ya viste? Este es amplio. Ok. Este puede pasar cualquier cosa. La media se puede ir para allá o la media se puede ir para el izquierdo. En este caso, uno de los tres ejemplos son amplios, son intervalos de confianza aceptables, así se dice. En este intervalo de confianza es impreciso, pero es impreciso, si yo tengo de acá de 0.74, es impreciso de protección. Si está aquí, como nos lo presentaban ellos, que es de 0.87, es impreciso, pero es de efecto nulo. Ok. ¿Ya viste? Sí. 0.78 es impreciso de efecto nulo. Porque lo más probable es que yo incremento mi tamaño de muestra, además con 25 mil pacientes, yo digo, no, no hay nada más que hacer, ya no invierto más dinero en eso. Ya no hago más. Ahí se acabó. ¿Sí? También aplica efecto nulo hacia la derecha. Claro. Si es antes del 1.25. Claro. Que estuviera aquí así. Digamos así. Tocando la unidad y antes del 1.25. Exactamente. ¿Qué te parece un factor de riesgo del 1.15? Ok. Y que vaya de 0.87 a este... 1.64 o 1.30. A 1.30. ¿Sí? ¿Qué es lo más probable que vaya a pasar aquí? Que se vaya hacia... Si le aumentas el tamaño de la muestra, es que se vaya hacia la media. Exacto. Que fue el concepto inicial. Que fue este concepto. Este concepto de que se vaya hacia la media. ¿Sí? Sí. Este concepto es el concepto general que hizo que cambió la manera de ver la medicina. Y lo hizo... Y lo hizo... Este... Este... Carl... Frederick Gauss. Entonces, si entiendes ese concepto en donde casi las cosas se van a ir a la media, si incremento mi tamaño de muestra, entonces, en esto, lo más probable es que se vaya a quedar aquí. En medio del 115. ¿Y eso dices? Es... Estadísticamente significativo, porque no toca el 1, pero es clínicamente irrelevante. Clínicamente irrelevante. Son varios términos. Que sea nulo, que tenga tendencia, que sea estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Y que... Bueno, el otro es que sea preciso o impreciso. Así es. Entonces, el primer término tendría que ver con los valores de P. ¿No? Entonces, el valor de la probabilidad. ¿No? Si la P es menor de 0.05, ¿Sí? Es decir, que los intervalos de confianza no pasan a 1, eso le decimos que es preciso. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Si la P es no significativa, mayor de 0.05, es impreciso. Impreciso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Pero si el intervalo de confianza del 95% me deja ver una luz al final del camino, ¿qué tiene que hacer? Que pase, que sea la media, perdón, para que sea de daño, tendencia al daño. Tiene que tener, uno, el intervalo de confianza del 95% entre el 1.25, perdón, sí, entre el 1.25 y el 0.75, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Pero que la media pase o el 1.25 o el 1.75. Sí. Y después tengo otro término más. Tendencia a la protección. Que se llama significancia clínica. ¿Qué significa que sea significativo? ¿Qué significa que sea significativo clínicamente? Que pase el 1.75. Bueno, puede ser. ¿Qué otra opción tienen por ahí ustedes de significancia clínica? Fabi. Ojo, perdón, una pregunta. ahí en tendencia al daño también es tendencia al daño o a la protección, ¿no? Porque... Claro, ya sea, ya sea para acá, aquí sería el daño y al otro lado sería la protección. Ok, ok, Al daño o a la protección. ¿Pero qué le llamarías tú significancia clínica? Fabi. Significancia clínica es que tenga un efecto grande, ¿no? Que nosotros... Que pase efectivamente ya sea el 0.75 o el 1.25 sin tocar el 1. Puede ser, pero nos podrías decir un poquito más como pacientes, Marquito Montes de Oca. ¿Cómo le dices a tus pacientes que eso sí sirve? Yo lo que entendí es de que por... Significancia clínica es que tu... Que una población, que el efecto que tengas de un medicamento o de un fármaco, por ejemplo, la población sea pequeña y que demuestres que tiene efectos sobre esa población. Eso se mide casi siempre, no con riesgo relativo, ni con intervalos de confianza de eso, sino se mide con reducción absoluta de riesgo y con número necesario a tratar. La significancia clínica ya la estoy midiendo en cuánto le va a ayudar, cuánto le va a mejorar este tratamiento a mi paciente. Y entonces va a depender de algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio va a mejorar muchísimo. La depresión va a mejorar muchísimo. Algunas otras cosas, Nadia, ¿no? Aunque te ofrezca muy poquito. Aunque solamente uno de cada 100 pacientes, uno de cada 100, haga ejercicio. Entonces, este número necesario a tratar, eso es lo que nos da esta relevancia clínica y eso solamente lo podemos ver nosotros de manera individualizada. Eso solamente lo podemos ver nosotros de manera individual. individual. ¿Quedó claro? ¿Y David? ¿Y David? David, tienes el micrófono apagado. Sí, quedó muy claro. Ok. Marquito Montes de Oca, tienes la mano levantada. Perdón. Bueno, entonces aquí ya vamos por concluido. Precisión o imprecisión. ¿Sí, Ceci? Ceci, no estás operando. No lo puedo creer. Ahora estás estudiando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a dejar de adorar el micrófono de oro. Yadina. que si no me van a dar. Yadina, por favor. Y después, Ale Contreras. Yo tenía la mano desde hace rato, pero justamente era relevancia clínica en ver el beneficio que tiene o no el uso de un fármaco o no en nuestro paciente. ¿Y cómo lo dirías? ¿Mandé? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo pedirías? Tiene que ver también con el riesgo relativo absoluto, ¿no? El RR. Con producción absoluta. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, cuando ponía el intervalo de confianza que era, este, que era de punto 89, pero que... Ahí alguien tiene, alguien tiene por ahí las caricaturas. Son más relevantes que esta clase. Sí. Ale, entonces... No, profesor, era esa mi duda acerca. Entonces, que la tendencia siempre va a ser en intervalos que son imprecisos y forzosamente debe atravesar o el punto 75 o el 1.25 para decir si es tendencia a daño o tendencia a una protección. Claro, para ver si le invierto más dinero, para ver si esa pregunta tengo que yo volver a hacer un estudio para poder, para poder, este, tomar una decisión. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Listos? Bueno. Entonces, ahora vamos a la siguiente tarea. La siguiente tarea tenía que ver con la base de datos. ¿Cómo les fue con la base de datos? ¿Cómo sienten que les fue con la base de datos? ¿Alguien sí que bajó? Sí, 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 sí. ¿Cómo les fue con su base de datos? O sea, más bien es los artículos, ¿no? O sea, más que, porque base de datos entiendo que es como pues el Excel y el SPCS, ¿no? Ajá. O sea, como la lista de artículos que ya teníamos, esa búsqueda. Sí. Sí, ¿cómo les fue? Pues, según yo, bien. ¿Sí? ¿Tuvieron dudas de la tarea? ¿De qué era lo que había que hacer? ¿Te refieres al de los pares? Ajá. Ah, pues... ¿Lulusa? No sé cómo, no sé cómo evaluar eso, doctor, porque, porque yo puedo poner un artículo y mi par puede decir, ah, no me parece, yo no sé si eso está bien o está mal. Sí, ahí lo que tenemos que, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo de más de un 80%, un acuerdo interobservador de más del 80%. Eso me gusta. ¿No? Y entonces, si no llegan a un acuerdo de más del 80%, lo que sigue es el divorcio. No, no es cierto. Lo que sigue, este, lo que sigue son los golpes. Se tiene que dimilir a golpes. Entonces, vean ustedes cómo, este, aquí tengo yo la tarea de, de Pausa Mora y de, y de Molina, del buen Molina, que es Francisco Molina. ¿Ok? Y entonces, lo que, ellos tienen, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Y entonces ven cómo es, sí, sí, y de repente es un no sí. Y entonces, aquí, ella pone sus motivos y entonces esperaríamos los motivos de, de este, del buen, del buen, este, Francisco Molina. ¿Ok? Sin embargo, esta base de datos no está bien hecha cita. Vean ustedes cómo, cómo debería de, cuál, cuál sería mi recomendación para que la hagan más bonita. ¿No? Entonces, la recomendación para que la hagan más bonita. Ale, ¿tienes la mano levantada? Ale, Alecita, ¿no? Perdón, perdón, se me quedó levantada. La bajo. Ya, ya lo hice, ya lo, ya lo, ya lo va. Y entonces, es, nos vamos aquí a la base de datos. Yo voy a ocupar numbers para, para enseñarles. No sé, no sé qué están viendo ahorita. ¿Cuál, qué están viendo ahorita? Dice documentos faltantes, pero solo se ve como la barra superior. Santo Dios, no lo encuentro, ya lo vi. Aquí está, ¿no? Ustedes aquí no hagan caso. Voy a poner uno nuevo. Ahí está. Y entonces, aquí lo que tenemos que poner es un número de folio. Este es muy importante. ¿Sí? Entonces, aquí van a poner su número de folio, digamos, de los artículos que estén pensando. Este es, este es el paso número uno. ¿No? Entonces, voy a pensar que tienen, este, 26 artículos. Y después de esos 26 artículos, antes de poner el nombre del investigador, van a poner, este, el autor. ¿No? Entonces, en este autor vamos a poner, voy a poner aquí, Rivas. ¿Sí? Después voy a poner Rivas, este, 1900, este, Rivas escribió en 1972. Después voy a poner a, a Gómez. Gómez, ¿tú cuándo lo escribiste? Gómez, Gómez Pedraza. ¿Cuándo escribiste el artículo? Eh, 2018. Eh, lo escribí en 2018. Y después pongo a Mariana. Marianita, ¿tú cuándo escribiste tu artículo? 2016. ¿No? 2016 ella, primero, primero hizo la tarea y después anduvo de novia con el Marco Antonio. ¿No? Solo Antonio, ¿no? Marco Antonio. Ah, solo es Antonio, ¿verdad? No es Marco, ¿de dónde sé qué Marco? ¿Quién sabe? Discúlpame. Entonces, solamente es Antonio. Y entonces, aquí, después de esto, viene, yo casi siempre pongo la cita completa. y después de esto ya viene Pausa Mora. Y después de eso viene, obviamente, Francisco Molina. Y entonces, aquí, lo que en general pongo son criterios de motivos de exclusión, por ejemplo. y en motivos de exclusión no pongo así como le puso a Pausa Mora, en donde, ay, el artículo estaba feo, tiene sesgo de no sé qué, sino puedo ponerlo en codificación. Por ejemplo, uno podría llamarse que es que se incluye, cumplió con los criterios de inclusión. Dos, que es un artículo de revisión. O sea, dos no se incluye porque es un artículo de revisión. ¿Cuál otra razón puede ser que no, que lo podamos sacar? Bueno, otra opción puede ser un tres porque está repetido. Este, eso es muy común cuando estoy buscando entre bases. Y entonces, como esto, eso me recuerda que puedo aquí meter una columna más aquí para decir cuál fue la fuente. Entonces, imaginen que busqué en dos fuentes. La primera fuente que busqué pudo haber sido PubMed. Uno va a ser igual a PubMed y dos va a ser igual a, ¿qué les parece que sea, este, ¿qué otra fuente creen ustedes que buscaron? Science Direct. Science Direct. Exacto. No, Science Direct. ¿Otra fuente? En base. Ahora, en base puede ser otra fuente. ¿Qué otra fuente puede ser? Bueno, otra fuente es las citas de los artículos. O sea, revisé las citas de los artículos incluidos y dentro de la cita de los artículos incluidos, ¿sí? La cita de los artículos incluidos, eso, ahí es donde, este, revisé esa. ¿Se entiende? Y entonces, vamos, vamos a hacer un ejemplo. Hasta aquí vamos bien. La codificación las pone usted abajo y ya no nos vas poniendo los números. Exactamente. Exactamente. Esa codificación la puedo poner yo aquí como nota, por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí la agrego como nota edición, agregar, nota, comentario aquí. ¡Ay, Dios! Lo pusiste en galería de imágenes. Sí, perdón. Entonces, aquí lo agrego como nota, como comentario y entonces, en este comentario, bueno, aquí... Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que va a pasar es que aquí voy a tener uno, dos, tres, cuatro y lo que voy a tener aquí motivos de exclusión es, ¿cumple o no cumple? Uno, dos, si es artículo de revisión y tres, si es artículo repetido. Y el texto libre, puede ser que aquí tenga un texto libre nada más para cotorreal. Pero no es necesario para la revisión sistemática. Es necesario para el árbol de flujo. En el árbol de flujo sí necesito tener, sí necesito tener las características. Muchas de las ocasiones, hay una primera revisión en donde el autor solamente revisa los títulos y entonces, incluye los artículos a partir de los títulos. Otros, como yo, revisamos si el resumen cumple. ¿No? Entonces, aquí me voy a poner motivos de exclusión si no, si el resumen cumple. Y después, puedo tener otro más en donde sí, el artículo completo cumple. Porque puede ser que el abstract me haya dicho si está bueno el artículo, pero a la hora de ir por el artículo completo no tiene datos. Entonces, aquí le vuelves a poner uno es igual a cumple. O sea, digamos que ingresa al metanálisis. y dos podría ser no contiene datos. Entonces, no va a ser parte del metanálisis. Entonces, el chiste es que sean muy, muy específicos. Hasta aquí vamos. El resumen sí cumpla, pero no el artículo de todos modos no te serviría. Exactamente. Pero a lo que vamos es que paso por paso lo que hace la revisión sistemática es que se buscaron, dice, se buscaron en todas estas fuentes de datos y se encontraron que había 26 artículos. De los 26 artículos solamente 5 cumplieron la fase del resumen. Entonces, se encontraron un total de 26 artículos. De los 26 artículos, los revisores por pares incluyeron 6. 6 en abstract. ¿Sí? Y al revisión completa quedaron 3 artículos. Este es el árbol de flujo. Este es para ser el árbol de flujo que tienen todas las revisiones sistemáticas y que vamos a ver para la siguiente clase. Alguien de ustedes, es que mi Redman ahorita está descompuesto, alguien de ustedes está en su computadora para que podamos ver en dónde queda ese Redman, en dónde queda esa parte del Redman. Pau, ¿tú tienes tu compo ahí? ¿Puedes compartirnos la pantalla del Redman para que veamos? Yo estoy en la computadora. ¿Me dejaría compartir? Sí, por favor. Tú, tú, tú. Venga. ¿Ahí ya lo ven? Yasmín, tienes un montón de ruido a tu lado. No, no, no. Ahí. Ahí, perfecto. Y entonces, te vas a ir hasta donde dice, hasta, vas a bajar, vas a bajar, donde dice Estudios y Referencias. Studies and Reference. Aquí, muy bien. Pero, ya bajé todo, ¿no? Sí, ahí está, ahí lo tienes. Ah, ya lo he. estudios y referencias, muy bien. Y entonces, vean ustedes cómo tengo estudios que están incluidos, estudios que sí se incluyeron, estudios que se excluyeron, y estudios que están esperando clasificación. Y entonces, en estos tres estudios, esos son los que quiero que puedan ser identificados a la hora que yo estoy haciendo la búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que voy a hacer un esquema de estos estudios que están ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ese esquema lo puedo hacer con donde dice Data and Analysis. Un poquito más abajo. Es este, ¿no? Bueno. Aquí al lado, ¿sí? Doble clic. ¿Sí? Ahora vete donde dice Figures. Figures. Ahí voy. ¿Ok? Vas doble clic a donde dice Figures. Acá, acá, de este lado. ¿Verdad? Ahí. 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 Pero no. No, no nos deja. A ver, en apéndices, déjame ver si es ahí. Ya se me parió donde estaba. Ajá, ahí. Doble clic. Ahí. Doble clic. Ahí. No aparece. Bueno. Bueno, ahorita les, ahorita les hago un video para decirles exactamente dónde está. Ahorita nada más que funciona en mi computador. Lo que pasa es que tengo aquí una pregunta en el chat que me dice ¿cómo quiero exactamente el, la, este, el Excel? Entonces, me voy a regresar para decir cómo quiero exactamente el Excel para que... Es tanto de compartir. Claro, gracias a todos. Sí, por favor, gracias. De nada. Entonces, ¿cómo quiero exactamente el Excel? Este, entonces, el Excel lo quiero exactamente así. Folio, la cita, el que, lo que va a decir, este, Zamora y lo que va a decir Molina. hacemos un ejemplo con esta codificación. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Patty? Y todos sí. ¿Hacemos un ejemplo? Voy a hacer un ejemplo. Entonces... De acuerdo. En este ejemplo, voy a hacer una búsqueda de la literatura. Entonces, una búsqueda de la literatura. Me voy a, me voy a PuffMed. ¿Sí? Y voy a buscar cualquier cosa. ¿Cómo qué les gusta? ¿Cómo qué les gusta? COVID-19 y tratamiento. Depresión. COVID-19 y depresión. No sé cómo se escribe depression. ¿Alguien sabe cómo se escribe depression? Sí, con doble S. COVID-19 y depresión. Entonces, lo voy a hacer con dos, salen 945 artículos. Entonces, aquí, en esta, ¿cuántos artículos van a quedar? 945. ¿Queda claro? ¿Sí? Aquí van a quedar 945. Vamos a hacer un acto primero. No filtrar por teléfono. Si es ensayo clínico o 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 vamos a hacer el primero. Entonces, vamos a pensar que nuestra pregunta de investigación es si este si existe una asociación entre el COVID-19 y la depresión. Estado basal, estoy bien contento, maniobra, me da COVID, este versus no me da COVID y después y variable dependiente, depresión. ¿Les parece bien? Correcto. Correcto. Sale, entonces, ¿quién va a ser mi par? Yo, Yasmín. Yasmín, pero es que se oye horrible tu no sé dónde estás. Estás en una carmes. En el no, en el descanso. Pero si quieres alguien más, mejor. No, no, no te preocupes. Sale, nada más dile a tus colegas que no sean canijos. Sí, ahí voy. Que descansen. No, está en chino, que descansen ellos. No te preocupes, ellos no, no, déjalo. Entonces, meto el paciente, meto el artículo número uno. Sí, cita, copio, dejo de compartir aquí, comparto en la, ahora en este, en numbers, aquí así, y pongo aquí la cita completa. El artículo es de Chen, entonces, aquí le pongo Chen 2020. Aquí vamos bien. Ahora vamos a ver si Nadia Arbizu, dice que sí cumple o no cumple los requisitos. ¿Sale? ¿Lista Nadia? Sí. Vale, sale. Entonces, me voy aquí ahora a compartir, y solamente lo vas a decir si cumple o no cumple a partir del abstract. Ok. Ok. ¿Cuál sería aquí el estado basal? ¿Estado basal? Pacientes que tuvieron, ¿qué es PRD? ¿Depresión? No, resistente a la depresión. Ok, ok, depres, ok. Entonces son pacientes con depresión resistente. Ajá, al tratamiento. Ese es el, ajá. Ok. ¿Cumple con lo que habíamos dicho? ¿Eran los pacientes que nosotros queríamos? Pues. ¿O es una población muy específica? No, es una población muy específica. Puede ser que, esto pasa mucho cuando tengo déficit de la atención del investigador. Cuando tengo déficit de la atención del investigador, digo, ay, ¿y si ahora cambio el estado basal? ¿No? Y entonces, este, empieza uno a cambiar con el déficit de atención del investigador, y empieza uno a hacer ahí unos cambios. Pero, entonces yo diría que este no cumple, porque no tiene el estado basal. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces me voy para acá. Me voy para acá. A numbers. Y ahora le digo, este artículo, no cumple. Entonces, este es un cero. ¿Sí? Cero es igual a no cumple. ¿Ok? Y entonces, eso mismo lo va a hacer Molina. Y la fuente es PubMed. ¿Estás de acuerdo? Sí. Este lo voy a poner, este lo voy a cortar, y lo voy a poner aquí abajo. y así me voy con el que sigue. Vamos a ver el que sigue. Dejo de conectar, y este, Lulusa, me podías, digo, Ceci Rodríguez, hoy que te tengo en clase, te voy a aprovechar. Vamos con, con el siguiente artículo. Este no cumple. Este ya se fue, porque el estado basal no es, no es lo que yo estaba buscando. ¿Te revisas los 945? Y reviso los 945 artículos. Ya sé que en este caso, por ejemplo, me faltó poner, este, algo más. Como por ejemplo, este, not previously depressed, ¿no? O sea, yo puedo hacer un montón de cosas para ajustar, este, la búsqueda, y que me salgan menos pacientes. Aquí no te... ¿Puedo poner grupo etario también? ¿Mandé? O sea, una palabra... ¿Puedo agregar grupo etario? ¿Puedes agregar grupo etario? Sí. ¿Como qué grupo etario? Por ejemplo... ¿Podría ser adolescents or young adults? Orale. Orale. And adolescents. Adolescents. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, ¿tengo que agregar los 99 artículos? Sí. Tengo que agregar los 99 artículos. Este artículo de aquí, psychiatric and general, health effects of COVID-19. ¿Qué les parece? ¿Ingresa o no ingresa? Bueno, lo primero que tendré que hacer es copio, entro aquí, agarro la cita, ¿sí? Me la llevo para acá. Me la llevo para acá y digo, si sirve, me la llevo para acá y y lo meto aquí. La cita completa. Entonces, aquí pongo el autor plural y tengo que tomar una decisión si sirve o no sirve. ¿Ok? Pero no es amplia. Solamente es o cero o uno o dos o tres. Si es un artículo tres, es un artículo repetido y no hay nada que hacer. Y ahí se acaba. ¿Ok? ¿Sí? Rodolfo, entonces, nada más, aquí la parte que me cuesta. Entonces, solamente nos vamos a basar en el puro abstract. Solamente ahorita empiecen por el puro abstract. Ok. Un segundo paso es ya, una vez que tengo los artículos que voy a ir a buscar, es buscar si tienen los datos o no tienen los datos. O sea, si el artículo completo ayuda o no ayuda. ¿Vale? Ok. Muy bien. Muy bien. Son las 8 a 28. Y entonces, nos tenemos que ir, tenemos que repetir esta tarea y lo que voy a hacer es que les voy a hacer un videíto para que vayamos haciendo el árbol de flujo. El árbol de flujo es importante para que vean por qué tienen que hacer este, de si se incluye, no se incluye, si está repetido, si no está repetido, para que podamos hacer este árbol de flujo. Entonces, la tarea va a ser hacer el árbol de flujo, pero yo me, yo me comprometo a hacerles un videíto para que sepan cómo se hace. ¿Orales? ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor, ¿quedamos que si los pares es entre nosotros, es una hoja por cada dos alumnos? Sí, seguimos trabajando en equipo. Seguimos trabajando en equipo. Pero, recuerden, los dos están trabajando en equipo, pero los dos suban su tarea. Porque, de repente, me quedan tareas. No, pues yo soy equipo con el Francisco Molina y ahí, averigua si hice la tarea y la mandé a tiempo. Ok, doctor. Gracias. Ustedes, le dices, mándame una copia y yo subo a mi tarea y Paco Molina sube su tarea. ¿Sí, Lulusa? Sí, o entonces entregaríamos una, digamos que al final de cuentas entregaríamos un trabajo por dos. O sea, lo que resulte uno por dos sería. Uno por dos. Sí. Gracias. Dice, sí. Uno por dos. ¿Entendiste? ahí la copias, ¿no? Y entonces, este, ¿sí Edith? Esto, sale. Gracias. Gracias. Buena semana. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Solo por eso la voy a poner mucho hoy. How many times must the cannonball fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.